Es importante continuar avanzando en la educación. La educación es estratégica para Córdoba. La educación es la que hace libre a los pueblos. Cuando uno accede a la educación, ahí se avispa, se le abre la mente y ya nadie lo puede manejar a un pueblo como si fuera un rebaño si tiene acceso a la educación. La educación también es la que permite que uno mejore en la vida. Muchos de mi generación nacimos en hogares de empleados, trabajadores y por haber podido ir a la universidad pasamos a formar parte de la clase media. La educación también es la que permite que los niños que les toca nacer en hogares abajo de la línea de pobreza puedan dejar atrás la pobreza. Un niño humilde, si adquiere educación, puede dejar de ser pobre. Si no, le va a ser mucho más difícil. Y es lo que está determinando el progreso de los países y los pueblos en este siglo XXI. Por eso el nuevo nombre de la justicia social es educación. Y por eso Córdoba apuesta a la educación. Por eso la construcción de 1.639 aulas en toda la provincia, que es lo mismo que construir 270 escuelas. Por eso la construcción de escuelas. Por eso la jornada extendida el año que viene, Dios me adiante en todas las escuelas primarias de la provincia. La sala de 4 años en toda la escuela primaria de la provincia. Y yo sé, querido intendente, que aquí están planteando una ampliación de la escuela. Semana que viene, vienen las autoridades del Ministerio de Educación para ver qué es lo que hace falta que se haga. Si más hablo, un taller de uso múltiple, un salón de uso múltiple. Pero cuente con la decisión del gobierno provincial de lo que haga falta hacer en infraestructura educativa se va a hacer porque la inversión en educación no puede parar en ningún momento.